Las escenas que les voy a mostrar y que les voy a relatar ocurrieron las últimas horas en un centro de refugiados de Jerusalén. Ocurría esto, en Jerusalén este. Cientos de policías israelíes ingresaron a una casa y la demolieron. ¿Por qué realizaron esto? Bueno, porque era la casa de un hombre, de un palestino, que el año pasado asesinó a tiros a un soldado de 18 años en un puesto de control. La información, los cables internacionales relatan que la policía israelí, la justicia israelí, tiene por costumbre realizar esto. Una vez que detienen a un hombre acusado de haber realizado un atentado, que es calificado como terrorista, bueno, después van y demuelen su propiedad, su casa, que es lo que estábamos observando. La persona fue detenida a los pocos días de este asesinato y en el interín entre que cometió el asesinato y fue detenido, había herido a otro policía israelí.